Ante los rumores que han surgido respecto a su posible salida de Querétaro, la figura de los Gallos Blancos, Thiago Volpi lo descartó y enfatizó que no piensa en otra cosa más que en el duelo de este sábado. Yo tengo contrato hasta finales del 2019. A mí me gusta vivir el día de hoy y no pensar tanto en el mañana. Lo que me toca hoy es estar aquí y estoy feliz. El portero de los Gallos consideró que el equipo no va mal en el arranque del torneo, pero, sin embargo, reconoció que no pueden permitir que vuelva a pasar lo ocurrido contra Lobos Buap. No hemos tenido regularidad y eso es algo que, para un equipo que quiere estar en los puestos más altos, hay que tener. De tres partidos dos anduvimos bien entonces hay que seguir con esa regularidad mañana. Lo que pasó contra Lobos fue que no hicimos lo que estábamos entrenando. Tenemos que mantener la idea de juego señaló el arquero. Apuntó que luego de recibir el primer gol ante los licántropos, el equipo se desesperó y se desordenó, por lo que mañana ante Morelia deben ser cuidadosos y sobre todo inteligentes. El aficionado tiene muchos derechos, al final ellos pagan y quieren que el equipo gane pero pueden dar su conclusión al final del partido. Son fundamentales para nosotros y si cuando las cosas no salen la gente está molesta, eso nos afecta, nos da un poco de inseguridad y desconfianza y lo que pedimos es que nos apoyen, expresó Volpi.